Voy directo con la escena de impacto esta mañana. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Detuvieron a este sujeto, mire. Está saltando, golpeando a un transeúnte, le quita sus pertenencias, aplica la llave china, lo despoja de sus pertenencias, luego se echa a correr en la colonia Merced. Es como que se va despacito para no llamar la atención. De repente corre. Y acelera. ¿Y qué pasa? Mire, una patrulla lo atropella. A través de redes sociales se difunde este video grabado por las cámaras de seguridad de C5. Después de perpetrar el robo, un policía se percató de la situación, lo persiguió para detenerlo sin éxito, pero más adelante una patrulla, pues ya lo estaba esperando, lo arrolló. Ahí viene, mire, intenta cruzar. Y vámonos. ¿Cómo hacen las ratitas? Y pues mire, ya llegaron otros elementos de seguridad para someterlo.